Virgen del Carmen Germancho, qué emoción, van a bautizar a la leona. Sí, por eso necesito pensar en un regalo, pero no cualquier regalo, el regalo perfecto es el que necesito. Oye Germancho, ¿ya sabe algo de frito? No, nada. Germancho, ¿qué hay que hacer? Ojo, soy el padrino de mi leona y necesito un buen regalo, no le puedo salir con un chorro de babayave. ¿Y entonces? Padrino, esa es la pregunta, ¿qué le va a regalar? Pues por eso los convoqué aquí, llave, para que me ayuden a pensar en un regalo para mi leona. No se puede, es muy fregado regalarle un bebé. Yo sé, yo sé que es difícil, pero tengo la solución, llave. Vamos a ponernos en la piel de ella, vamos a convertirnos en una bebé. Si ustedes fueran un par de bebés, ¿qué les gustaría que les regalaran? Ay, ya sé. Michael. Quiero seno. María María. ¡Yo, Abel! Bueno, mía, cuente a ver qué quiere que le regale a la niña. Ay, no sé, papá, cualquier cosa. No, no, cualquier cosa, usted cuando dice a Hernando Pérez regalando cualquier cosa. Pues sí, no sé, eso lo de menos. A ver, entienda que es que yo soy el padrino, yo soy el marlombrando del padrinazgo, yo no puedo salir con un chorro de babas, entonces diga, ¿qué quiere? El zonajero, el biberón, la cuna, el Moisés, la pañanera. Esa, esa, cualquiera de esas está bien, cualquiera de esas. Cualquiera de esas. Venga, ¿la niña tiene aretas? No. ¿Bambas? Sí, tampoco. No, ¿manillas? Minos. Eh, a ver, María, qué pobreza. Eso es lo que pasa por tenerla viviendo ahí con esos pulgosos. No la acostumbre a eso, porque es que así como la plata llama plata. La pobreza llama pobreza. Vengan, ¿ya saben cómo la van a llamar? Eh, sí, por ahí hemos pensado. ¿Ya pensaron en un nombre? Sí, sí, por ahí hemos estado pensando. ¿Por qué, Pille? Tengo una lista, ya ve. Pille. Usnavi. No, no, no. Yorladis. No, eh, Britney. ¿Qué? Britney se va a llamar. Ay, sí, Britney. Así es. Ay, qué nombre tan feo, de verdad. ¿Cómo van a poner a alguien? ¿Britney? ¿No les acaban la vida prácticamente a la niña? No, no. Imagínense en el colegio Britney. No, no, no. Britney es un hombre hermoso y le vamos a poner Britney en honor a la mamá. ¿Cuál mamá, ya ve? A la mamá de mi bebé, que se llama Britney. Ah. Ah, pero es Britney. No es Britney. Sí, Britney, don Germán. Ah, no, Britney está bien. Britney es muy bonito. Britney es muy bonito. Ajá. Ah, bueno, y pues también porque es algo significativo, ¿sí? Sí. Por eso es que yo la tuve a la niña ya casi los nueve meses y todo eso. Ah, pues, mi mamá también me tuvo unos nueve meses y yo me llamo Noelia. Pero es porque es algo merecido, pa, o sea, es un homenaje. Sí, sí, se entiende. Hasta obvio será. ¿Qué? Mamá, ya, pues, vengan a usted. Britney, vengan para acá. Eso suena horrible ya. No, no. Como un perrito. ¿Qué es eso? Britney, Britney. Qué vergüenza. Entonces, extraviado, vos me estás contando que este señor quedó debiendo toda esta plata y que vos fuiste a la casa de él y le golpeaste y ahí salieron y ¿qué? ¿Qué dijeron? Que no, que aquí no hay nadie, que el señor se volvió al país. ¿Y yo cuántas veces te tengo que decir a vos que aquí en Super H no se fía? Repita. No se fía. No se fía. Ven así extraviadas mañanas, patrón. Oiga, este negocio cada vez mejor, ¿no? Venga, 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 un momentico. ¿Usted por qué está saludando así? Pues... No le olvide que el que saluda así soy yo, no usted, ¿me entendió? Sí, sí. Mire lo que le traje. ¿Qué es esto? Pues el coche. ¿Esto es un coche? Sí, 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 sí. No, pero ¿qué es esto? ¿Qué tal? No, esto parece una nave espacial. Houston, tenemos problemas. Ahí es donde me río. No, esto está muy bueno extraviado. Me alegra que le guste, patrón, porque mire, vea, esto fue lo más costoso que conseguí en la tienda. ¿Perdón? Pues usted me dijo que quería lo mejor para su nieta, ¿o no? Venga, ya hablando de mi nieta. Aquí le tengo las cotizaciones para lo de la fiesta. A ver, veamos qué tenemos acá. 300 mil denas de qué, 400 mil denas de qué. Ustedes tenemos cuatro millones de qué. Oiga, venga, yo le pedí una cotización para un bautizo, no para el matrimonio del príncipe de Gales. Pues eso fue lo que usted me pidió ahora. Si quiere algo más sencillo, pues yo le puedo estar diciendo al Germancho que le haga la fiestecita a la niña. ¡Qué Ave María, qué buena idea! Es cierto que sí. ¿Qué? ¿Lo llamas vos o lo llamo yo? Ah, no, 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 yo lo llamo. ¡Se va a poner feliz! Ya para acá, usted sí es mucho atembao. ¿Usted qué le pasa? ¿Ah? No, es que mire el coche, lo divino, doña Gracie. Parece un XXU. No, mamita, eso tiene que tener aire acondicionado, bar, jacuzzi y todo. No, qué elegancia. Se nota que el don H.S. va a botar la casa por la ventana, doña Gracie. Ay, pobrecito Germán, muñeca. ¿Y por qué? Muñeca, porque él se tiene que sentir muy mal, porque el otro abuelo si tiene plata, es un magnate, va a llenar a la nena de excentricidad en nuestra parísima, va a ser... Ay, no, mamita, pero ese señor no tiene lo que tiene, mi gordolindo, mamita. Ay, ¿qué? ¿Deudas? No, un corazón tan grande como la cresta que tiene en su cabeza, mamita. No, ay, sí tiene razón, muñeca. Gorda, o sea que nos toca conseguirnos un auspice para tan magno evento. ¿Qué? Ay, no me diga que me va a tocar buscar catálogo. Lo tengo acá mismo. No, mamita, por internet. A ver, maldito internet, todo es virtual ahora. Sí, todo. Ay, sosténgala ahí, eso es, todo el cuerpo. Uso todo el cuerpo, no lo voy a dejar caer por nada del mundo, eso es. Lo suelto, uno, dos, solté. ¡Usted gana ahí! ¡Fuerza! Eso es, eso es. No duele porque el dolor no existe. El dolor es mental, llave, de verdad. A ver, si tenemos ahí... Oliver, manchón. Oye, ¡oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Feromancho, tenemos noticias! ¿Buenas o malas? Depende. Depende de qué llave. Sí, ¿cómo estás de plata? Pues muy mal. Feromancho, tengo unas terribles noticias. Cuente, a ver. Eso es, vamos ahí, sosténgalo ahí, con fuerza. Eso es, vamos. ¿Ya vio el chat del barrio? Ay, por favor, yo no me voy a ocupar para estar pendiente de esas bobadas, de verdad. Mire, Feromancho. ¿Qué es? Eso es lo que le piensa regalar el viejo se achepa a la leoncita en su bautizo. ¿Esto? Confirmado. Pero, ¿y esto cuánto vale? Qué macho, pues con decirle que si vendiera el silver halcón, podía comprar solamente una llanta de ese coche. Pero esto es grave. Gravísimo está eso. Ay, no puede ser, Dios mío, ¿a qué más me puede pasar a mí el horario? Sí, pues yo lo veo muy lindo, claro, mi amor, pero yo creo que tu papá exageró con este coche. Sí, es demasiado, pero es mejor no contradecirlo. Bueno, sí, mejor seguirle la corriente. Sí, eso es que a mí no me ha dicho quién sabe cuánto va a pagar por esa fiesta. ¿Qué? ¿Y él por qué va a pagar la fiesta? Ay, gatito, pues porque es el padrino. ¡No, mamita! ¡Ay, qué fue la pelona mejor de amor! ¡Ay, ya dejó un tindedor! ¿Por qué? ¿El por qué es qué? Porque va a ser el padrino y pues también porque él quiere. No, espérame, amor, ¿cuándo decidimos que tu papá iba a ser el padrino? Se supone, ¿no? No. Ah, bueno, pues es que yo ya le dije a mi papá que él iba a ser el padrino. Si usted no quiere que sea el padrino, pues vaya y le dice que usted no quiere que sea el padrino. No, no, mi amor, pero yo por qué tengo que ir a decirle si es que yo no le dije que él era el padrino. Ay, bueno, igual yo no me voy a poner a pelear por esto. No, yo tampoco quiero pelear, mi amor, pero es que... Bien, bien. 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 Listo, camine. Listo. Ya luego, papío, la mata. Mamita, ¿entonces qué? ¿El padrino es don HP? Hermano, corredor. No, mamita, doña Gracie, mi gordolindo le va a dar algo cuando sepa esto. ¿Se lo dice usted o se lo digo yo? Eh... Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.